Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Placer, un gusto, un honor reencontrarnos con todos ustedes a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana y a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones y todas nuestras plataformas digitales. De verdad que sí, es un verdadero placer y un honor. ¿Cómo va la vida, José García Morel? Vamos bien, vamos bien. Te está contando cheques ahí ahora. Yo estoy contando más cheques aquí que Banco Central. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son muchos los cheques. Son ocho y estoy buscando más porque... Hay más, hay más. ¿Oíste, Tomás? Hay que buscar... ¿Cómo va la vida, José, hermano? Va buena. Va buena y se pone mejor. Te estoy contando cheques. La vida va bien, va bien cuando uno ve a los funcionarios de este país. Mediocres. No, no le llaman mediocres. Sí, son mediocres e ineptos. Se dejan mal manejar en situaciones en que no saben interpretar las cosas, ni tienen las herramientas... Ni la capacidad tampoco. Para poder enfrentar. Una rueda de prensa no es lo correcto, porque cualquier cosa el Estado no sale a hablar. No, hombre. Siempre he dicho en manejo de crisis en relaciones públicas que por cualquier quítame la paja, una institución del Estado no puede salir a batir mierda. Y más cuando usted no tiene los elementos que puedan hacer lo inocente de lo que supuestamente a usted lo están acusando. No hay argumentos, no hay sostén de todo lo que usted presentó en las ruedas de prensa. Estamos hablando de Corazán. Sí. Estamos hablando de Corazán porque tenemos video de la rueda de prensa del día de hoy de su administrador, Andrés Burgos, de la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, de Andrés Cueto, presidente del PRM. Dedicada a los opinadores. Para contestar a los opinadores. Pero primero vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesús. Póngalo ahí que yo sigo armando aquí. El inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. José García David Lantigua. Los opinadores. En vivo. ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Y feo que arrancamos a moler hoy. ¡Viene problema! Y déjeme decirle que tenemos el video. Estamos esperando que el señor director descargue y convierta el material para compartirlo con nuestros amigos en la radio por Monumental y con nuestra gente a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Para que ustedes se hagan una idea de lo que dice mi compañero José García de manera muy certera. Por cualquier cosa usted no hace una rueda de prensa. Máxime, si usted quiere aclarar la situación que se le ha presentado porque un medio responsablemente, dos comunicadores responsablemente han aireado, han puesto en la palestra las irregularidades en Corazán encontradas por Andrés Burgos y ocultadas, ocultadas por él porque en su despacho, en el despacho del consejo del cual es el presidente Andrés Burgos descansan las auditorías, las irregularidades de Silvio Durán y déjame decirte Andrés, querido amigo que del entorno de Silvio Durán me confirmaron lo que una fuente interna de Corazán me había dicho cuando tú llegaste y que yo responsablemente dije en este programa y que tú no te atreviste a responder sobre el vehículo que te entregó Silvio Durán en tus manos y que ocultaste por tres meses luego de la denuncia en este programa pero que ya estás utilizando. Tengo el dato fidedigno del entorno de Silvio Durán de que te entregaron un vehículo nuevo de caja y tú te quedaste callado con las irregularidades que encontraste del pago de millones de pesos en consumo de bebida alcohólica en dos establecimientos comerciales de Santiago y lo dijimos aquí responsablemente no te echamos la culpa del consumo del alcohol nunca, nunca nunca, nunca ahí está el programa grabado y él es muy responsable don Andrés Burgos que los respetamos en ese momento y le dije que la irresponsabilidad que había ahí de parte de él era haber recibido y no haber comunicado la situación a un cierta persona que laboraba o laboraba dentro de la institución haberle comunicado que tengo los datos a mano y tenemos el audio nosotros en ningún momento dijimos que esa bebida la había comprado Andrés Burgos nunca Corazán usted no es Corazán usted no es Corazán antes de usted había gente ahí usted es un ave de paso por ahí y se planteó fecha de los cheques de pago y se planteó fecha del tiempo que se cogió la bebida aquí no hay analfabeta trabajando en este medio y fecha de cuando fueron emitidos los cheques pero venga acá que fue en la transición no dijimos se lo bebió Andrés Burgos y su séquito no al administrador de Corazán que en ese momento era Silvio Durán y no se difamó en ningún momento no cuando se dijo mire ahí la factura que fichá que hablamos de 17 de diciembre 2019 a la 12 y 23 así mismo lo dice vea cheque señor Andrés Burgos que nosotros publicamos y los videos están ahí hoy lo mostramos del 26 del 2020 del 27 del 2020 mueve el otro cheque el 27 del 2020 casi 8 el mismo día tres cheques dos cheques si se emitieron dos cheques dos cheques el 7 y uno el 6 el día anterior exactamente pero lo hay dos cheques ahora no dice ahí arriba y déjelo ahí en ese cheque Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán ahí está ahí el concepto abajo del pago de las facturas no no póngame la bebida del negocio la factura de la bebida señor director nosotros no nos sentamos aquí a hablar disparate mírenlo ahí esa factura dice ahí arriba 17 de diciembre del 19 a nombre de Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago ahora usted tiene unos datos que yo le he estado suministrando señor director que usted debe confirmarme si lo tiene listo ¿por qué razón? porque yo no me siento y nosotros nos sentamos aquí a hablar disparate ni hablar mierda ni estar inventando usted tiene una una relación de cheques no no tiene primero ahí un mensaje donde dice ahí hay 11 millones en bebida y le mostré la prueba a Andrés y protegieron a esos delincuentes del PLD eso fue un mensaje de una información que le había dado una persona que estaba allá adentro Andrés Burgos un auditor si un auditor de corazón cuando usted llegó le dio ese mensaje le dijo hay 11 millones de peso en consumo de bebidas y que se sepa lo tenemos en audio y lo tenemos en mensaje mírenlo ahí ahí hay 11 millones en bebidas y le mostré la prueba a Andrés y protegieron a esos delincuentes del PLD en un mensaje que mandó una persona de ahí a otra persona un auditor exactamente o sea nosotros no hemos difamado a nadie los cheques que se han comunicado que estaban ahí que están en el aire y nosotros lo llevamos en cualquier escenario ahora bien desmienta Andrés Burgos pónganme los cheques si esos cheques no son de corazón son de corazón porque no sacó no la factura pónganme los cheques déjelo ahí ese cheque del 26 de 2020 no pertenece a la corporación del acueducto y alcantarillado de Santiago fue uno de los opinadores que lo buscaron ese cheque de quien es mío de David no señor Andrés Burgos usted se equivocó cuando eligió a los opinadores para hablar disparate en una rueda de prensa quien lo asesoró a usted lo metió al medio ahora bien en los videos que nosotros colgamos aquí en las redes de Luna TV y presentado a través de los opinadores nunca se dijo que usted se lo bebió no la irresponsabilidad si estuvo en que usted recibió le comunicaron y usted no accionó ni mucho menos comunicó a quienes tenían que responder por eso debió esa rueda de prensa que hizo hoy hacerla cuando recibió en la transición lo que le entregaba Silvio Durán y ahí en esa entrega 11 millones estaban destinados atención ah pero espérate espérate atención señor director por qué don Andrés Burgos en la rueda de prensa no aprovechó para decir y ojalá que me meta preso mañana que voy a estar aquí en el canal y yo ando por todos los lados si esos cheques que tienen el cheque número de documento 01 89 16 del 28 5 del 2021 ahí él estaba ya administrado si esos cheques llegaron o no llegaron a la gobernación de Santiago ahí están los montos que tenemos el nombre según un auditor ahí que dio la información de quien pasaba a recogerlo y nosotros dijimos también en este programa claramente don Andrés que dijera la gobernadora que estaba con usted en la rueda de prensa si esos cheques le llegaron o no le llegaron que diga corazón si ese cheque 01 09 84 del 6 7 del 2021 salió de corazón o no salió y cuál es el concepto para que corazón le entregue esos montos a la gobernación cuál es el concepto y sale así mismo gobernación provincial de Santiago y fui yo coño que mandé esos cheques que digan mañana porque debieron haber dicho en la rueda de prensa para completar lo que ellos salen a decir que si es verdad que es una difamación decir que esto es un programa de la oposición o que este es un canal de la oposición óyeme eso por parte de ustedes es indemostrable y una vulgar mentira porque desgraciadamente ustedes no tienen como presentar en ninguna parte que este canal pertenece a ningún movimiento a ningún líder de oposición de la República Dominicana ahora bien ese documento que salió ahí que presenta esa cantidad de cheques con números fechas y cantidad eso es a la gobernación nosotros estamos en el deber de presentarlo y ustedes en la obligación de decirnos a nosotros y al país como funcionarios públicos que son que nosotros ese dinero que ustedes malgastan ahí o que permiten que se malgaste o que permiten que se vaya a cualquier obra estamos para vigilarlo a donde diablo fue a parar y si es mentira o es verdad porque no lo dijeron en las ruedas de prensa y aprovecharon la ocasión para decir que esos cheques estaban ahí no tiene manera de decir que eso es lo contrario a lo que hemos dicho pero mi amor aquí nadie dijo que Andrés Hugo se bebió un trago de robo de lo que se pagaron ahí se quedó callado y que recibió una jipeta de Silvio Durán esa parte yo no lo sabía hermano recibió una jipeta tengo el dato del entorno de Silvio entonces Silvio sabió decir que le dio una jipeta y él lo dejó con todo ese chacado tengo el dato de alguien del entorno familiar ¿qué pasa? de Silvio Durán que me dijo que es verdad que le dieron una jipeta a Andrés Burgos yo no puedo caer ahí hermano no hay que caer en ningún lado tengo el dato de un familiar de Silvio Durán tú me vas a hacer creer a mí que la jipeta que le entregaron él la ocultó luego de que yo la denuncié aquí en el 2020 cuando se la entregaron duró tres meses con ella escondida y luego salió a utilizarla luego de tres meses porque él tuvo valor para salir en una rueda de prensa que lo diga y si es verdad lo de ese vehículo debió haber salido en el vehículo y que diga también cuál es el concepto de los dineros entregados a Basaca mensualmente que diga de qué se trata lo que le ha entregado a la gobernación que doña Luisa mensualmente va y retire esos cheques a Corazán y así mismo cuál es el concepto así mismo lo dice en la nota de voz que nosotros tenemos en la mano Andrés Burgos de un auditor interno nosotros no salimos en este canal a hablar mierda porque no lo demanda porque no tiene como no han sido capaz no han sido capaz de convocar una maldita rueda de prensa para hablar del problema del agua potable y del problema que había con una supuesta sequía y la presa de Tavera secándose pero para enfrentar a los opinadores pero para salir a enfrentar a los opinadores que fuimos quienes dimos la primicia en esta plataforma de comunicación convocaron una rueda de prensa convocaron a la gobernadora y convocaron a uno de los funcionarios que menos pie con bola ha dado a una institución pública que se llama Andrés Cuento un incompetente entonces hay también a Erickson Morell Erickson Morell que es el relacionador público pero ese no es el que anda diciendo de Norte que engañó que engañó que engañó este canal con una publicidad que colocó como va a ser que engañó este canal y tenemos todos los mensajes tenemos todos los videos que mandó para sustituir tenemos todo y engañó a una TV entonces ustedes quieren que nosotros comencemos a publicar toda esa vaina para que se sepa aquí quien es el que está jodiendo a quien de que difamación de que que dejen manos de los organismos competentes demandarnos o no ajá ahí son los organismos y a mi tiene que venirme a demandar Bonilla es usted que tiene que hacerlo y si usted lo hace de lo que nosotros hemos dicho tenemos pruebas los videos están ahí que a usted en ningún momento cuando en la parte que usted citó rueda de prensa hoy en ningún momento nosotros señalamos que usted era el que había comprado la bebida ni que usted era el que la había pagado corazón es una institución del estado que con usted y sin usted ha estado funcionando y ha tenido administradores y lo único que se señaló y usted reiteramos fue que usted recibió esa documentación se la llevaron y le comunicaron y usted no hizo nada fue lo único entonces usted salió en una rueda de prensa a enmendarnos la plana a nosotros porque nosotros dijimos eso eso es un acto de irresponsabilidad de un funcionario del estado porque si usted prometió transparencia al igual que el presidente de la república usted no debió haber quedado callado cuando le dijeron que ahí había un problema de bebida tiembla tierra cobarde los opinadores están al aire hacemos pausa Andrés Burgos Andrés Cueto Rosa Santos si le falta valor cojan para acá y hagan rueda de prensa para que le comuniquen al pueblo de los problemas que tienen las instituciones no para enmendarle la plana a medios de comunicación que tienen pruebas para defenderse vamos a la pausa restamos ahora ¡Gracias!